¡Hay tres caballos! ¡En pleno malecón! ¿Sabes cómo me enteré que tu seguridad había vuelto a la policía? ¿Cómo? Fui al estadio P camuflado. Fui a Monumental. Ok. Y este huevonazo, de tu seguridad, estaba pez de jefe de no sé qué. Claro. Y a concha de su madre, yo lo conozco pez con un polo verde y un pantalón militar, así lo conozco ese mon. Lo conozco desde... Con su zapato Caterpillar. Civil, civil. Si se cambia tabas blancas, lo desconoces. Lo desconoces. En mi puta vida lo he visto con otras tabas, que no sé, la Caterpillar, pantalón militar, polo verde pegadito. Claro. Se pone otro polo y para mí no es él. No existe. No es Balín. Resulta que lo vi en el estadio, pero estaba de antimotines, pez. Antimotines, claro. Estaba disfrazado de antimotines. Entonces el huevón me empieza a tocar de más. Yo estaba así como... Y decía, oye, oye, oye. O sea, ¿qué pasa jefe? Pídame. Pero porque ya, o sea, yo sentía que me estaba haciendo a propósito, pez. Claro, ya. Ya me estaba tocando así como casi, casi me acaricia los huevos, pez, así. Yo estaba como que ya, dos, tres, cuatro, toques. ¿Qué pasa jefe? Pídame. Y el huevo agarró mi brazo así y pa, me dobla. Eres malcriado, no payaso. Pum. Y me jaló un costado. No. Y yo, se me apagó todo el huevo. No, pez, mentira, pez, jefe. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa jefe? ¿Qué pasa? Yo lo quiero, lo quiero mucho, lo quiero. Está que toca, pez, está que toca. Y el coche se me dice, como grita, Jorjito. Concha de tu madre. O Balín, o te voy a sacar la concha de tu madre, Balín. O Balín.